¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. El día de hoy estoy muy 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 contenta porque hoy es viernes de reseña. Y el libro que les quiero reseñar el día de hoy es un libro que ustedes me han pedido muchísimo, pero así. Cuando estábamos en el Forbiton por un México literario, recomendé 10 novelas ambientadas en México. Y una de las novelas que recomendé fue precisamente la que reseñaremos el día de hoy. Porque sus deseos son órdenes y yo a veces me siento como el genio de la botella. La templanza de María Dueñas. Yo de María Dueñas había leído anteriormente El Tiempo entre costuras y me había gustado muchísimo. Y tenía un poco de miedo con la templanza porque me da la sensación de que suele pasar mucho esto de que cuando una persona escribe un libro que pega muchísimo, mucho smugit, se hace serie, se hace bestseller, se traduce no sé cuántos idiomas y pega muchísimo, parece que automáticamente cuando saca un segundo libro la gente ya lo prejuzga muchas veces hasta sin leerlo y ya no es tan bueno como el primero. Y yo no quería ir con ese prejuicio. Pero antes de que surcamos los mares hasta México, vamos a lo práctico. Mi libro es de... Tapa dura. La portada es verdaderamente preciosa. Yo no adquiriría círculo de lectores. Y si quitamos la cubre cubierta, nos queda un libro aproximadamente así. Un libro bastante simple, con un diseño en el interior. La letra es un tamaño normal, ni grande ni pequeña. Y tiene bastantitas hojas. Los capítulos tienden a ser cortos. Y una de las cosas que me gustó mucho de experiencia de leer este libro es que lo cogí sin prejuicio ninguno. Y esa es una de las cosas que me gusta. Y me di mucha rabia porque este libro se catalogó como libro para mujeres. Este no es un libro de romance, contrario a lo que la portada te quiere hacer creer. No es un libro de romance. Es un libro de venganza. Es un libro de superación personal. Es un libro de perderlo todo y reiniciar. Es un libro de destino, de azar, de suerte, de plantarle cara a la vida. Pero la verdad es que hay poco romance. Que lo hay, sí, sí, sí lo hay. Sí hay una subtrama ahí donde dos personajes como que parece que se van enamorando. Pero no gira alrededor de ese amor. No gira alrededor de esa pérdida. No es un libro de romance. Y tiene una prosa muy cuidada. Tiene una prosa muy buena. Esta mujer te va contando la historia de manera en que todo lo va hilando de manera perfecta. Y va fluyendo, va confluyendo toda la historia con un ritmo adecuado. No es una novela rápida para nada. No es una de esas novelas trepidantes en la que pasa y pasa y pasa y pasa. No lo es. Tiene el ritmo que tiene que tener la novela. Que es un ritmo tranquilo. Que es un ritmo que va fluyendo como las aguas. Para mi gusto, María Dueñas nos presenta una nueva faceta de ella. Una faceta desafiante. Donde sabe perfectamente lo que el público espera de ella. Y lo desafía. Y escribe algo completamente nuevo y completamente diferente. Que además funciona. Mario Larrea es un inmigrante español que llegó a México con una mano delante y otra detrás. Como muchos inmigrantes españoles en su época. Este hombre no sabía nada. No tenía fortuna. No tenía carrera. No tenía estudios. No tenía dinero. No tenía nada. Y se metió a trabajar en las minas desde chiquillo. Y formó a base de su don, tenacidad y muy buen instinto. Una fortuna para su familia. Mario Larrea al día de hoy es una de las personas más ricas e influyentes de México. Un minero muy, muy rico e influyente. Tiene un hijo llamado Nicolás, al que tiene ahora mismo en París. Y por otro lado tiene una hija que ya está casada también. Tiene un matrimonio muy bien avenido. La primera página del libro abre con la visita de dos mujeres, de dos gringas. Que van de luto, están sollozando. Y le explican que el padre y el marido de ellas ha muerto en la guerra en Estados Unidos. Y con él y con su muerte, todo el capital, toda la maquinaria se ha perdido. Mario Larrea de la noche a la mañana se ve en la ruina absoluta y tiene que reinventarse. Primero, para que la gente en México no se dé cuenta de que está en la ruina. Y segundo, para buscarse la fortuna y poder seguir viviendo. Dicho esto, decide embarcarse hacia La Habana en busca de algunas oportunidades. Ahí tiene un golpe de suerte donde conoce a un personaje muy especial que se juega la vida en una mesa del villar. Apostándole ciertas propiedades que tiene en Jerez, España. Mario Larrea termina volviendo a la madre patria sin quererlo, sin esperarlo. Y con la única esperanza de vender rápidamente esas propiedades para volver a su país. Saldar la deuda y levantarca. A partir de aquí todo se tuerce. Y esta es una historia de destinos. Esta es una historia fantástica de destinos, de pérdidas, de encontronazos, de mujeres valientes, de hombres testarudos. Para mi gusto la novela lo tiene todo. Sobre todo la ambientación está excelentemente ambientada. Tanto en México como en Cuba como en Jerez. La ambientación es perfecta. Cada tabique, cada ventana, cada casa, cada piedra, cada historia. Es verdaderamente fabulosa. María Dueñas lo escribe con una magnificencia, con una fluidez. Nos habla de temas que parecen olvidados. Nos los habla como si fuesen recientes. Nos vamos haciendo la idea de la historia que lleva Mario. Te encariñas con él, decides arroparlo y te aventuras con él en esta historia. Lo mejor de toda esta historia es que Mario Larrea nos va a encontrar sorpresa tras sorpresa tras sorpresa tras sorpresa en todo este asunto. Este libro me gustó porque es un reflejo de la vida. En la vida hay muchos hilos abiertos y tú puedes estar enfocado en una cosa, pero varias cosas van pasando a tu alrededor al mismo tiempo. Y a veces, por mucho que tú estés empeñado en alguna cosa, la influencia que tiene lo que se mueve a tu alrededor puede hacer que todo cambie. Y tienes que aprender a lidiar con eso y sortear los golpes que te da la vida. Y hasta aquí llegamos con la reseña del día de hoy, mis queridos Forbits. Yo a este libro le puse 4 de 5 estrellas. Me gustó muchísimo. No es de romance, ni de misterio, ni de terror, ni de drama. Es un libro mágico porque es muy mágico. Tiene una prosa fabulosa. Yo creo que María Dueñas hizo un excelente trabajo en este libro. Y creo verdaderamente que todos tendrían que leerlo porque es un libro fantástico. Es un libro fabuloso. De verdad, vale muchísimo la pena. Y espero que les den una oportunidad, mis queridos Forbits. Forbits, muchas gracias como siempre por estar aquí un viernes más acompañándome. Porque esto no tendría sentido hacerlo si no fuese por todos ustedes. No olviden que si han disfrutado de esta reseña, le den pulgarcito arriba y la compartan en todas sus redes sociales. Cualquier duda, comentario, sugerencias, libros recomendados, cualquier cosa, absolutamente lo que me quieran decirme, lo pueden dejar abajo en los comentarios que ya saben que los leo todos y los respondo absolutamente todos. No olviden que los amo con locura, mis queridísimos Forbits, que mis redes sociales se las dejo al final de este video. Tú que todavía no formas parte de esta familia de Forbits lectores, no te vayas sin antes darle click al botoncito rojo que dice suscribirse para que cada vez seamos más Forbits lectores. Un beso gigante, mis queridísimos Forbits. No se olviden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo viernes para un nuevo video. ¡Adiós!